Hola, ¿qué tal? Martín Walson, soy diseñador industrial. Bueno, tuve un grupo de diseñadores industriales. La verdad que estoy altamente sorprendido por el nivel de los trabajos. Superó ampliamente mis expectativas. Son proyectos muy interesantes y muy buenas, muy profesionales las exposiciones de todos los que participaron. Creo que se dio como una dinámica muy interesante y me parece que esto hay que repetirlo porque me voy más lleno de lo que creo que me recibí más de lo que pude aportar, pero realmente muy contento con el grupo que me tocó, con la gente y los proyectos realmente muy interesantes, muchos con gran potencial. La verdad que hay un material interesantísimo para poder explotar. Muchas gracias.